Vamos a hacer una oración de Manolo Escobar No me gusta que a los toros Una frase preciosa, más machista que nada No me gusta que a los toros te pongan la minifarda ¿No has escuchado esta canción nunca? Bueno, pues, canción de los... sería de los 60, supongo Como ves, muy... Como ves, no me gusta que a los toros te pongan la minifarda La gente mira para arriba y te puede ver ¿Cómo ves? Te puede ver las rodillas El problema era que le vieran las rodillas Atención Bueno, no me gusta que a los toros te pongan la minifarda Es sustantiva porque yo puedo sustituirla por no me gusta Eso, no me gusta Pero que a los toros te pongan la minifarda No sé Entonces hay una oración principal Y la subordinada que está dentro Todo es la oración principal Y la subordinada es No me gusta eso Que a los toros te pongan la minifarda Proposición Una cosa, lo de sintoma nominal, sujeto Al principio, esa no tiene ¿Cómo? No, la función no es complemento directo Por eso te la apuesto Que el verbo me gusta No me gusta Las hamburguesas ¿Cuál es el sujeto? Pues entonces aquí la sustantiva Subordinada sustantiva Puede sustituir cualquier sustantivo Aquí hace función de sujeto ¿Vale? Plante hace función de complemento directo Ahora hace función de sujeto Eso no me gusta Eso es sujeto Esto sería sujeto omitido Subjeto omitido no hay No Repito, tienes que poner Lo que es y lo que hace No es un obverbio Que forma un sintoma obverbial Y hace función de complemento circunstanciales de negación No me gusta A mí Esto es un pronombre ¿Y qué función hace eso? ¿A quién no le gusta? Vamos a poner que es indirecto Y ese es el sujeto Y ahora le hice la subordinada Sujeto Esto es en eso No tiene función de la sustantiva Y esta es especial A los toros A los toros ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando vas a los toros Te pongas la minifalda Eso es lo que quiere decir Esto no es lo que estamos haciendo Pero da igual Esto para mí Sería una proposición subordinada Adverbial Complemento circunstancial de tiempo Sí, es un sintoma preposicional Lo es Pero es que es más cosas Porque se ahorra un montón de palabras Cuando vas a los toros Y no tienes ni nexo Ni nada Ni nada Pero eso no te lo van a poner a ti así ¿Vale? Pero a mí me gusta Es un detalle interesante De la oración Se ahorra las palabras Y No me gusta acá los toros Adverbial Pero eso no es lo importante Te pongas ¿Eh? Cuando vas a los toros ¿No sería de lugar? Sí, también Puede ser Pero yo veo cuando Cuando para mí es de tiempo Pero se puede interpretar También de lugar ¿Y se analiza la ley En la minifalda? ¿De precisión? No, esa no Eso no Te pongas la minifalda Tú Tú sujeto metido Te pongas Hay verbos Que tienen que llevar un pronombre Por Por huevos Por huevos Huevo Escrito así Por huevo Significa obligación ¿Vale? Tienes que hacer por huevos No estoy diciendo Una palabrota Y nadie Luego ¿Qué dice palabrota? No No Es que se usa el lenguaje Por huevos Te Pongas Hay verbos Que tienen que llevar un pronombre Por huevo Entonces esto es el verbo Entero Te pongas La minifalda es un síntoma nominal ¿Qué función tiene? ¿Sujeto? No El sujeto es tú ¿Complemento directo? Complemento directo Tienes que pensar la función Y tener la lista en la cabeza Sujeto Atributo Directo Indirecto Substancial Complemento Redo Complemento Predicativo Complemento El nombre Y vas mirando uno por uno A ver si lo es o no lo es Esta no la es ¿Y lo de dentro De análisis morfosintácticos? ¿Entonces hay que analizar lo de dentro? ¿Pero es el examen? Ya te daré como tienes que hacer el examen Pero tendrías que poner Sintasma nominal Complemento Complemento directo La Minifalda La Determinante Minifalda Nombre Sustantivo ¿Hay que hacerlo así? Sí Hay que hacer redactado ¿Pero si la redactada en fina? ¿Se trata de una relación? Sí, pues eso Ahí podrías poner La minifalda es un síntoma nominal Que hace función de complemento directo Está formada por un determinante Que es la Y por un sustantivo Que es minifalda Punto